La vez anterior que estuve fue cuando todavía no estaba terminada y el cambio ha sido gigantesco. Todo el tema de las instalaciones me parecen increíbles. Estoy con toda mi familia aquí también, lo cual estamos disfrutando mucho de nuestra estancia aquí y además por ahora el tema tenístico va bien. Lo importante es que poco a poco vaya cogiendo el ritmo de la competición después del año tan complicado que he tenido y la verdad que ya te digo, feliz y ojalá que este torneo y esta semana sea un punto de inflexión para lo que queda de temporada. Siendo positivo espero no estar mucho tiempo en los Challengers y poder volver rápido a los torneos ATP pero sí es verdad que como he sido operado del codo hace sólo ocho semanas ahora mismo creo que es momento de jugar partidos en los torneos en los que entro con el ranking actual y cuando vea que mi cuerpo está preparado para dar el cien por cien varios días seguidos pues entonces cogeré esas esas oportunidades que tengo con el ranking protegido para intentar jugar torneos un poco más grandes. Es verdad que todavía no tengo toda la movilidad pero en la pista no lo noto y eso yo creo que es lo más importante. Cuando tienes en la pista el pensamiento o el miedo de alguna lesión es lo que lo que realmente no te deja dar el cien por cien de ti y ahora mismo la verdad que me encuentro bien espero que poco a poco vaya cogiéndolo y que ojalá de una manera rápida pueda volver a estar bien. Nos conocimos cuando Rafa tenía creo que 14 años y yo 17 si no me equivoco y desde entonces nuestras carreras han sido paralelas toda nuestra vida hemos estado coincidiendo durante todos los torneos los últimos 20 años casi no entonces está claro que hay muchísimos recuerdos cuando ganamos en barcelona a la república checa que no jugamos juntos pero bueno el juego su partido individual y david ferrer y felicione yo ganamos el punto de dobles y luego la de 2011 en sevilla contra argentina y bueno y otras muchas que no eran finales pero que también hemos estado en mil eliminatorias juntos en madrid contra eeuu y en muchísimas otras un rafa todo el mundo sabemos quién es yo ya lo he dicho mil veces que para mí es de lejos el mejor deportista español de la historia y la verdad que para mí ha sido siempre un honor el poder jugar con él y contra él hemos tenido luchas increíbles y experiencias increíbles tanto tanto como compañeros como rivales donk